Estoy feliz por esos resultados, más porque en algunas carreras pude lograr bajar mis marcas. ¿Cómo fue esa experiencia de pelear con los más grandes que tiene el país hoy por hoy? Pasé bastantes nervios y fue muy linda la experiencia. ¿Cómo viviste la carrera en la que sacaste el tercer puesto? ¿Cómo viviste ese podio? Uy, cuando... la verdad estaba muy peleado porque la que venía a cuarta estaba a cinco centésimas de mí. Y en la final también pasó lo mismo, estuvimos a una centésima nomás. Estaba con unos nervios tremendos porque estaba tratando de alcanzarla a la segunda por lo menos, pero es bastante difícil porque estábamos hablando de Bertonchelo. Y la que venía atrás mío estaba a nada. Y estaba muy nerviosa con que yo haga algo mal en la carrera y que me robe el puesto. Cuando llegaste y estabas tercera, ¿qué sentiste? Y la verdad que me puse muy feliz, muy feliz por los resultados. ¿Y en las otras te quedaste ahí nomás a un paso del podio y hiciste varios cuartos puestos? Sí, estuve a un paso y más en la de 100 espaldas que fueron por centésimas muy pocas. Pasó que cometí un error justo al final de la carrera. Venía tercera en toda la carrera y al final se me ocurrió hacer algo que no tenía y quedé cuarta. Una gran experiencia, tu primer Argentino Motores, un cierre de año redondo realmente. Sí, muy feliz por este año, por todos los logros que pude hacer. Muy feliz, no me puedo quejar.